El apoyo a la producción, este programa piloto de apoyo a la producción en la modalidad de opciones productivas. Quiero decirles que estos 5 millones 760 mil pesos se van a sumar a los 17 millones 600 mil pesos aproximadamente, perdón, a los 23 millones de pesos, 23 500 millones de pesos que se han dado. O sea que en el año se dieron proyectos productivos de opciones productivas de capital semilla, casi 29 millones de pesos a diferentes grupos sociales, de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias. Y en ese tenor, bueno, pues el trabajo que se viene haciendo, que beneficia casi a mil personas estos recursos para que en sus lugares de origen puedan generar un empleo, puedan generar productividad y haya consumo interno. Creo que este programa es de la pobreza, lo que saca un país de la pobreza, bueno, pues es la productividad. Y eso tenemos que hacer y lo decía aquí el director Juan Nabor, el director del programa, lo decía muy claro, tenemos que tener inventiva, tenemos que generar empleo, tenemos que este recurso, que es de ustedes, este recurso es la suma de las contribuciones, de los impuestos, de todo lo que el gobierno de la república se hace de recursos de la Secretaría de Hacienda y bajen programas sociales para beneficios de los que menos tienen.